El secretario de defensa estadounidense Lloyd Austin ha declarado que Washington está dispuesta a utilizar armas nucleares para defender a Corea del Sur. En una rueda de prensa conjunta con su homólogo surcoreano Lee Jong-Suk, el jefe del Pentágono destacó el férreo e inquebrantable compromiso de seguridad que tiene Estados Unidos con Corea del Sur, después que surgieran dudas sobre el apoyo de su aliado asiático clave en medio de las tensiones con Pyongyang. Eso incluye toda la gama de capacidades de defensa de Estados Unidos, incluidas nuestras capacidades convencionales, nucleares y de defensa antimisiles, dijo Austin. Ahora tenemos 28.500 efectivos en Corea del Sur, esto demuestra nuestro compromiso inquebrantable, añadió. Sus declaraciones se dan después de que el líder norcoreano Kim Jong-Un pidiera durante una reunión de su partido en diciembre el aumento exponencial del arsenal nuclear de su país y calificara a Seúl de enemigo indudable. Los jefes de defensa de Estados Unidos y Corea del Sur mantuvieron el martes conversaciones bilaterales en la capital surcoreana. Las negociaciones se celebraron en un momento en que Washington trata de garantizar a Seúl su defensa a pesar de las preocupaciones sobre la seguridad nuclear mundial. Austin conversó con el ministro de defensa surcoreano y tenía previsto reunirse con el presidente del país, Jong Suk-Jol, antes de volver a Estados Unidos. Austin y Lee se comprometieron ampliar los ejercicios militares e impulsar la planificación de la disuasión nuclear para contrarrestar el desarrollo armamentístico de Corea del Norte y evitar un enfrentamiento abierto con el uso de armas de destrucción masiva. En una declaración conjunta, los jefes de defensa afirmaron que habían acordado potenciar el intercambio de información y aumentar el nivel y la escala de las maniuras militares combinadas este año, así como desplegar los medios estratégicos estadounidenses, como portaaviones y bombarderos, DETA y Arreuters. Asimismo, Lee declaró que los dos países realizarán el próximo mes simulacros de una respuesta a un posible ataque como parte de las actividades y los mecanismos de disuasión en la península y en la región. Según Austin, dichos ejercicios ayudan a garantizar que los aliados tengan una visión común de un posible contraataque. Pyongyang, por su parte, aseveró que estos ejercicios conjuntos sirven de prueba de las intenciones hostiles de los aliados y optó por también demostrar su fuerza militar a través de simulacros. En noviembre del año pasado, el secretario del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea del Norte, Park Jong-chong, declaró que la decisión irresponsable de Washington y Seúl de prolongar los ejercicios militares Vigilant Storm es peligrosa y que más tarde los aliados se darán cuenta de que cometieron un tremendo error irreparable. No te olvides de suscribirte al canal y muy importante, activar la campana de notificaciones para que se te notifique cuando publiquemos un nuevo vídeo. Gracias por visitar Krause Rage Games, donde tú siempre estarás informado.